Cuando te dije que te amaba Fue con toda sinceridad No creas que aquello fue una broma Nunca he podido engañar Ven, no hagas caso a los rumores Que la gente suele regar Y sigamos nuestros amores Y hasta que llegue el final Te dije que te iba a amar Fue con toda una eternidad Y yo cumplo mi promesa No se te vaya a olvidar Te dije que te iba a amar Fue con toda una eternidad No es que solo rumores Vamos a querer mucha Te dije que te iba a amar Fue con toda una eternidad Y yo te quiero de corazón Te dije que te iba a amar Fue con toda una eternidad Deja que sigan hablando Que yo te sigo adorando Más de diente de mi mamá Fue con toda una eternidad Una eternidad No es que solo rumores No es que solo rumores Que yo te Committee aphane Hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!